Y bueno, continuamos con la parte 23 de Assassin's Creed 3, ya sabéis, la última vez empecé el 21, lo que iba a ser solo el 21, pero finalmente acabó siendo 21 y 22, porque eso nos hicieron 40 minutos, así que bueno, vamos por ahí, vamos, a ver, tenemos que llegar hasta la exclamación, y espero que no esté muy lejos, no, al parecer no está muy lejos, a ver, vamos a poner un marcador para ver a cuánto está, ahí, bien, bueno, ya sabéis que existen las atalayas y cosas por el estilo, pero nosotros nos estamos centrando más en lo que vendría siendo el modo historia, iniciar revuelta, bueno, podemos iniciar incluso revueltas, pero bueno, más adelante, dependiendo de si os gusta el modo historia, bueno, depende, ¿no?, de muchos factores, pues haremos otro tipo de cosas, buscaremos, intentaremos hacer algún trofeo, quizás, también os traeré modo multijugador, que mucha gente me está preguntando, y bueno, vamos allá. Secuencia 6, el motín del té, vamos allá, empezamos misión. Ahí estamos, vamos a ver, vamos a hacer un motín. ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más para salvar el país. Esta. Saludos, caballeros. ¿Nos vamos? No. ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura a otro sin haber sacado nada en claro. Antes de que sigamos adelante, quiero saber qué pretendes exactamente. Por supuesto. Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley a buscar el resto del grupo, y luego, al muelle de Griffin, donde subiremos a los barcos y tiraremos el té por la borda. Así de simple. Simple? Yo no diría tanto. Anímate, Connor. Esta noche todos ganamos. Los hijos de la libertad enviarán un mensaje a Inglaterra, y tú privarás a William Johnson de fondos. Tu aldea se salvará. Tengo una idea. ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas. ¿No crees? Bueno. Pues una vez más, nos toca ir primero a limpiar la zona, como el que dice. Así que vamos a ver. Perdonad, tengo la garganta jodida, como ya sabréis. Pero bueno. Vamos a ver. Boston, 16 de diciembre, 1773. Bueno. Elimina los guardias. Me parece que podíamos enviar... Ahí. No. ¿Cómo era? Para enviar a un asesino. Ahí estamos. Asesinar. Vale. Vale. Bueno, pues aquí le estamos ayudando. Tú mata a ese. Remátalo. Zasca ahí. En todo el pecho. Bueno, pues vamos a hacerlo a lo cebado. A ver. No. ¿Qué pasa? Amigo, tenemos que esperar. Vale. Pues bueno, yo voy a enviar... A que mate... A ese, por ejemplo. Tenemos que esperar ahí en la parte inferior derecha. No sé si lo estaréis viendo. Se está recargando. Yo voy a enviar a que mate a esos. Me voy a colocar aquí. Y voy a saltar sobre estos dos guardias de aquí. Así que... A ver. Venga, vamos. Ahí está. Vale. Vamos. Zasca. Ahí los dos. Muy bien. Muy bien. Cuida, cuida, cuida. Uf. Morir. Muere. Vale. Pues ya solo queda este. Así que adiós. Vamos a ver. Bueno, pues ya hemos acabado con los guardias. Ahí está el té. Lo están arrojando al mar, me parece. Y... Madre mía, la multitud. Vale. Pues esperamos a que se cargue. Soldados. Venga. Bueno, vienen refuerzos, eh. Esperemos que la multitud ponga de su parte y nos ayude un poco. Pues ahí está, con su machete. El cocinero, loco. Defiende a la gente de las barcas. Vale. Bueno. Vale. Vienen por ahí. Vamos. Tú. A morir. Y tú también. Zasca. Muy bien. Vale. Esperamos a que se recargue. Uno más. Ahí está. Aquí, aquí. Aquí. ¿Qué haces? Muy bien. Bueno. Tenemos que permanecer en la zona, nos dicen. Vale. Pues bueno, me voy al otro lado. Que vienen más soldados. Muy bien. Vale. A ver si lo matan. Cuidadito. Ayuda a tirar las cajas al agua. Sí, ya lo hago. A ver. Estos no pueden subir aquí. Vale. Bueno, pues ahí están las vidas. Ah, vale. Que también. Hay que ayudar. Vale, vale, vale. Vale. Vamos. Hostia, hostia, hostia. No sé cómo tirarlas, sinceramente. Tíralas. No sé cómo tirarlas, tío. A ver. Bueno. Pues nada. Hemos tirado 43 de 100. Vale. Pues bueno. Nosotros ahí damos a a matar a estos y a que se encarguen ellos de tirar el té. Vale. Bueno. Matad a ese. Y han tirado a la mitad. Zaska. No vais a pasar, ¿no? Hostia, hostia, hostia. Cuida, cuida, cuida. No voy a tirar. Uf. Han tocado a Paul. Vamos, vamos, vamos. A por ellos. Uf. Mierda, mierda, mierda. He caído. Corre. Tirad, vamos. Hay que tirar el té, tío. Vale, vamos a sacar las hojas. Con lo cual seremos más ágiles si no me equivoco. Vale. Ahí estamos. Vale, han tirado ya 73. Vamos a quedarnos por aquí porque este está más tocado. Ahí estamos. Otro más. Conmigo no puedes o qué. Vale. Bueno, han tirado ya 80. 83. Este se defiende mejor. Vamos a matar a Paul. Van a matar a Paul. Van a matar a Paul. Vale. Vale, 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 vale. Lo van a matar, eh. Menos mal que estamos aquí. Porque si no... Cuida, cuida, cuida. A ver, a ver, a ver. Vale, bien. Lo hemos conseguido. Me hemos tirado las 100 cajas. Madre mía, el Paul este no sabía defenderse nada, eh. El otro sí. Este no. Ya podía ayudar la gente, macho. Oh, oh. Alguien nos está observando. Sí, ahí está Charles Lee. Este no me es el nombre. Pero el de la derecha era Charles. Pues aquí está. Pues aquí está. Zasca. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues tendremos que salir. Y ahí está. Secuencia 6. El motín del té. Completada. Y bueno, ya sabéis. Esta vez episodio un poquito más corto. 13 minutitos. Pero ya sabéis lo que hay. Misión por episodio. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like y favoritos. Y sin nada más que decir. Se despide Elias360. Hasta la próxima.